Tal vez en mi tierra Yo sé de las cosas como yo quisiera Por eso mi hermano norteamericano Crucé la frontera Salí de mi patria dejándolo todo Porque fue preciso Pero habrán notado Nada me he robado De tu paraíso Al contrario vivo Para la grandeza De ese pueblo hermano En tu dura lucha Contra el terrorismo Vamos de la mano A mi me lastima Y me duele el alma Cuando te hacen daño Tú en cambio me humillas Y me discriminas Como un ser extraño Yo en nada te ofendo Cuando te propongo Mi trabajo honrado Lo poco que tengo Ante Dios lo juro Que me lo he ganado Ya bastante sufro Con vivir tan solo Dejo de mi gente No se me hace justo Que hasta me persigas Como un delincuente Te abrazoando Mi potrero del norte Yo en nada te ofendo Cuando te propongo Mi trabajo honrado Lo poco que tengo Ante Dios lo juro Que me lo he ganado Ya bastante sufro Con vivir tan solo Lejos de mi gente No se me hace justo Que hasta me persigas Como un delincuente No se me hace justo No se me hace justo Que hasta me persigas